Gerencia tu vida y conquista tu mente Ese es el tema que vamos a tratar con Edwin León Edwin es un experto neurotrainer, coach internacional Bienvenido como siempre a nuestro programa Edwin Muchas gracias Juan Carlos, feliz de estar acá nuevamente en tu programa Vamos a hablar de Meimen, ese arte de gerenciar la mente y de conquistar la vida ¿Por qué es importante? Bueno, cuando le preguntamos a las personas si quieren triunfar Todas levantan la mano Pero cuando uno mira exactamente las consecuencias de su vida Vemos de que no están triunfando en su vida Entonces por eso es importante no controlar la mente Sino gerenciar la mente para conquistar la vida Ese es el nuevo término que estamos utilizando Debido a un poco de estudios que hablan acerca de la PNL, el coaching La arquitectura mental, la cuántica mental De tal manera que podamos nosotros hacer de que las personas No controlen la mente Sino que hagan con ese gerenciamiento de todas las neuronas Puedan conquistar la vida Vamos a repasar claramente esos conceptos Sobre todo de manera pedagógica Y que le aportan a ese gerenciamiento de la mente Por ejemplo la PNL, la programación neurolingüística Bien, sabemos de que la programación neurolingüística Es una técnica para poder conocernos a nosotros mismos Entonces aparece por ejemplo la parte del calibrado La parte de lo que es uno conocer cuáles son esos metaprogramas Que hacen de que nosotros podamos tener éxito, iniciativas O por el contrario que tengamos esos virus mentales Y estemos totalmente allí anclados Pero no hacia el dinamismo en busca de esa conquista del éxito Claro Sino totalmente paralizados por un componente O una atmósfera no tan positiva El coaching que le aporta a este gerenciamiento de la mente Es una metodología donde uno puede aflorar El potencial de las personas a través de una técnica conversacional O sea no le decimos que hacer A través de preguntas La misma persona tiene las respuestas Y se potencializa para poder conquistar Bueno hay otros dos conceptos que usted introduce Que son muy interesantes Que es el de arquitectura mental Y el de cuántica mental Expliquemoslo Bueno la arquitectura mental es un cúmulo de pensamientos Hacen de que se conviertan en unos programas Que hacen que el programa Nos ayude a conquistar la vida O por el contrario nos esté llevando al fracaso Entonces en la arquitectura mental Explicamos como poder organizar programas Para que sean ejecutables Para poder tener éxito Y en el tema de la cuántica mental ¿Cuál es? La cuántica mental surge de la idea De que el pensamiento es una explosión O más bien una implosión mental Allí con las neuronas Donde ese pensamiento y ese cúmulo de energía A lo último se va a transformar en materialización Lo que sucede en tu mente Es una explosión Esa es la parte de la cuántica Esa energía Y lo que pasa allí en tu mente La misma energía te va a llevar A que cumplas con tus logros Lo que no sucede en el cerebro Lo que no sucede en la mente No sucede afuera Evo, en una de las grandes limitantes Que nos encontramos muchísimas veces En este tema de gerenciar nuestra propia mente Es que hay mucha contaminación mental ¿Qué es y cómo se controla? O sea, ¿cómo contrarrestarla? Bien, vamos a colocar la siguiente ilustración Los computadores tienen allí un puerto de USB Imaginémonos nosotros con un puerto acá en la mente Donde todas las noches o todas las mañanas Nosotros estamos conectando ese cable USB A las malas noticias que todos los días nos invaden Entonces, si nosotros Antes de acostarnos Estamos siendo inundados Por noticias nefastas, negativas Por la mañana volvemos a prender la televisión Y volvemos y nos conectamos Fuera de eso estamos en el automóvil Y estamos llenando la mente De todas esas noticias malas ¿Qué va a salir? Recuerden Todo lo que entra a la mente Posteriormente sale en algún producto Y si estamos nosotros llenando la mente Con cuadernos positivos Seguro que van a salir temores El miedo no es tan grave Es el pánico Porque el miedo antes nos está protegiendo Pero el pánico nos paraliza Bueno, usted dentro de la terminología Que manejan ahí Hablan de la neblina mental ¿Qué es eso? Bueno, la neblina mental Es la incapacidad Que tiene la persona En gerenciar su mente A través de las neuronas Donde las neuronas Quieren lograr algo Pero esa neblina mental Hace que uno tenga Una buena proyección Sí Recordemos En el hipocampo Están la mayoría De lo que son Por ejemplo La memoria a corto plazo A largo plazo Uno puede Atraer O recordar cosas muy positivas Pero también podemos tomar La decisión de atraer O recordar cosas negativas Si estamos constantemente Atrayendo cosas negativas Pues el resultado Va a ser totalmente negativo Entonces esa neblina mental Surge De que el futuro Cuando uno lo proyecta A través De la mente Esa proyección Es indiscutiblemente Totalmente Conquistadora Siempre y cuando uno quite Todas esas neblinas Y esas neblinas Que son Creencias limitadoras O rutinas O hábitos Que no nos llevan A que cumplamos Con todo lo que hemos planeado Hay un amigo común Que tiene un buen libro El que habla De los enanitos mentales Rubén Darío Osorio Y justamente Se refiere a las neuronas Esos enanitos mentales Que pueden ser Nuestros excelentes aliados O nuestros peores enemigos Que no nos ayudan A alcanzar Las metas Que queremos en la vida Cómo dirigir Con resolución Esas neuronas Para que sean Nuestras aliadas Muy bien Cien mil millones De neuronas Están a favor nuestro O en contra nuestro Pero quien es el capitán De esa navegación De la vida Que estamos realizando Nosotros mismos Por lo tanto Las neuronas Las podemos nosotros Capitalizar Automotivar Para que ellas puedan Ser nuestras aliadas Entonces digamos Hagamos el siguiente ejercicio Un conjunto de neuronas Líderes Un conjunto de neuronas Que son Perezosas Un conjunto de neuronas Que son totalmente Negativas Otras positivas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Concentrarnos en la negativa O concentrarnos en todas Las neuronas positivas Es mejor aliar Para poder Claro Cumplir con el cometido Cumplir con la conquista De la vida ¿Qué rutinas poderosas Puedo implementar yo En mi vida Que me ayuden A esos logros Y a esa conquista De mi propia existencia? Primera Antes de dormirte Lo que tú Tienes en la mente Antes de dormirte Lee un buen libro Escucha un audiolibro Poderoso Llama a alguien Que te va a dar Unas frases Totalmente Fantásticas Maravillosas Eso es lo que hay que hacer No rodearse De personas Que nos puedan colaborar Rodearse De todas estas atmósferas También que nos puedan Impulsar a cumplir Voy a contar dos experiencias En el Mindment Que es Gerencia tu vida ¿Sí? Gerencia tu mente Y conquista tu vida ¿Qué estamos haciendo? Un niño de 5 años Trabajándolo Sale En el cuarto piso Mientras el papá Se está yendo A trabajar Y este niño sale Y llama al papá Y le dice Papi Vamos con todo Papi Entonces Un niño de 5 años Podría hacerlo tranquilamente Diciéndole Papi Hasta luego Chao papi Pero mira la programación Que ya tiene este niño Donde con un gesto Puede decir Papi Vamos con todo Un señor de 60 años Que se viene de una población Ya A morir aquí a Medellín Y activa Toda esa parte emocional Porque activa La parte mental Recordemos esa frase Que dice que Todo lo que uno piensa Luego lo siente Luego lo dice Luego lo hace Y eso que hace Que uno convierta Esas rutinas En hábitos Y esos hábitos Los que lo van a llevar A uno a triunfar O a fracasar Toda una persona En este momento Que está conquistando la vida Progresivamente Ha hecho varias conquistas Si Recorriendo con usted Hoy en el camino Del coach En el PNL Aprendí del gran poder De las metáforas Que bueno que hoy Las enfaticemos Como también Unos aliados En este proceso De gerenciar Mi propia vida Claro En la metáfora El cerebro Comprende las metáforas Y en esas metáforas Cuando uno compara Como es la vida De uno Digamos Un periodista Tan exitoso Como tú Uno le pregunta Bueno tu profesión Es parecido a acá A qué Tu trabajo es como qué Puede que alguien diga El trabajo mío Es una carga Eso es una metáfora Claro Ese vocabulario ahí Lo está limitando Eso es un virus Pero si la persona Se expresa Mi trabajo Es mi éxito Mi trabajo Estoy sembrando Estoy sembrando Mi trabajo es La proyección de mi familia ¿Cómo va a trabajar la persona? Entonces tenemos que Trabajar bien las metáforas Esas metáforas Tienen que ir Estructuradas En un vocabulario Transformacional Y ese vocabulario Luego hay que Anclarlo Hay que anclarlo Para poder uno Activarlo Quiere decir Tengo que poner mucho cuidado Cómo estoy hablando Cómo me estoy expresando En el día a día Inclusive en las redes sociales Qué estoy posteando Qué estoy treinando Porque de todo eso Depende Además mi reputación Pero además Cómo me estoy percibiendo yo Y cómo me estoy visualizando A futuro Claro Mira un ejercicio importante Cuando colocamos A dos personas Ante un grupo de 50 Les decimos que ellos Son unos expertos En estudiar Y analizar Digamos una firma El poder de la sugestión Cuando pasa por cada uno De ellos Y les dice que Usted es una persona Que va a lograr el éxito Usted es una persona Que siempre le gusta Lo bueno Usted es una persona Que a lo largo Del camino Ha triunfado Esa persona nada más De su gestión Comprende que va a triunfar Claro que sí Entonces en las comunicaciones Hay veces hablamos Con personas Que son muy negativas Que son muy pesimistas Lo que nos han contado Los abuelos Que no han estudiado Ni coaching Ni PNL Ni cuántica Ni arquitectura mental Pero tenían una sabiduría Muy práctica Porque están más cerca De Dios Más cerca de la familia Entonces esto es Lo que estamos nosotros Manejando en Mindmen Que es gerencia de tu mente No controlarla Porque es que la mente Es muy poderosa No hay que controlarla Es gerenciala Evo y muchísimas gracias Por compartir con nosotros Con los televidentes Este tema tan interesante Que sabemos que Bien utilizado En nuestros hogares En nuestras empresas Va a transformar muchas vidas Muy bien Juan Carlos Y hacerte la invitación A ti A todo tu equipo A todas las personas Que nos ven El 20 de marzo 6 de la tarde En el Centro Comercial San Diego Vamos a dar una conferencia Espectacular Sobre este tema Tan singular Mindmen Gerencia tu mente Conquista tu vida Si quieres conquistar tu vida Pues allá te esperamos Para que analicemos Compartamos unos ejercicios Prácticos De coaching PNL Cuántica mental Y arquitectura mental Muy bien Este es Negocios En Telemedellín Ya regresamos Con Pablo Arrueda Que nos tiene Otro tema muy interesante ¡Gracias!